Las citas a ciegas. Esa foto si será reciente. Te pueden dejar muda. El Buñuelo. Regordate Bonachón Calvo, que puso en internet una foto suya de cuando estaba 15 años más joven. El Pasta. El que quiere adherirse a nuestras vidas como un pegote. El Comida Rápida. Pero toca apurarnos porque tengo una hora. No busques más. Entrégate al amor de tu vida. Los Caballeros las prefieren Brutas 2. Esta noche, Caracol Televisión. Caracol Televisión.